La Gobernación de Norte de Santander, mediante el decreto número 000028 del 2021, amplió el toque de queda en todos los municipios de Norte de Santander, prohibiendo así la movilización de personas y vehículos entre las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Dicho decreto comenzó a regir desde el 12 de enero e irá hasta el 16 de enero del 2021. De igual manera, se enfatiza la norma referente al artículo 3 que dice lo siguiente. Los alcaldes en los municipios de alta afectación con la debida autorización del Ministerio de Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado con la variación de comportamientos de la pandemia del coronavirus. También como la prohibición de ventas y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos del departamento durante la vigencia del presente decreto en el horario comprendido. De igual manera, se le recuerda a la comunidad que el departamento se encuentra en alerta roja hospitalaria por la ocupación de camas UCI debido a la irresponsabilidad de los ciudadanos al no acatar las normas y protocolos de bioseguridad necesarios para evitar el contagio del COVID-19.